y bueno pues hoy veremos con este libro súper delgadito The Modern Pattern Circular Connery Book este es todo de círculos absolutamente todo es de círculos y bueno pues está súper delgadito pero tiene imágenes muy interesantes yo la verdad nunca había pintado algo así al menos lo que recuerde creo que solamente una vez había pintado los seis círculos pero está bastante interesante lo único que este no tiene hojas perforadas pero lo bueno es que tiene las hojas a pesar de que están bien delgaditas son one sided entonces puedes poner un papel atrás y aunque se te pase puedes ser marcado lo que sea y pues aunque se te pase no le va a pasar nada a la otra imagen porque no tiene una imagen atrás de la hoja en sí pero sí como verán son puros círculos entonces sí está como que bastante interesante todo lo que puedes hacer con simplemente círculos pero bueno pues vamos a verlo y luego vamos a pintar una imagen a ver qué tal nos queda y luego vamos a pintar una imagen a ver qué tal nos queda como les digo este es el modern pattern circular coloring book está muy interesante este libro la verdad sí lo único que está bien delgadito pero pues está interesante así que bueno pues vamos a pintar una imagen de él a ver qué tal este decidí que voy a pintarlo en marcador y tengo estos de master touch alcohol markers así que bueno pues voy a estarlo pintando con estos y si voy a poner una hoja en la parte de atrás para poder pintar y que no se me pase porque las hojas son muy muy delgaditas pero pues sí vamos a pintar y decidí pintarlo como que en dos dimensiones entonces pinté como que toda la parte de abajo van a ver que lo pinto de diferentes colores y después los aritos que están encima los pinto de otro color para dar la impresión como que son dos niveles o como con dimensión pero bueno ahorita van a ir viendo como lo voy pintando pero sí esto fue muy interesante porque como les digo ya dije interesante mil veces en este video yo sé pero sí creo que solamente una vez había pintado algo parecido a normalmente pinto más como animales y paisajes ese tipo de cosas entonces esto realmente sí fue algo nuevo para mí pero pero me gustó fue algo muy diferente ¡Gracias! 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 Bueno pareciera que lo hice súper rápido ahorita así como que con el timelapse pero realmente me tardó muchísimo hacer todos los detalles y tratar de no manchar en las partes que quería dejar en blanco porque como vieron este pues son como muchos piquitos y así pero bueno ahora estoy entrando con un color negro para algunos de los círculos entonces estoy como que haciendo algunas áreas y algunas otras no las estoy haciendo porque en esas otras voy a entrar con otro color ahorita van a ver para dar la impresión como que son diferentes dimensiones yo originalmente le iba a hacer de dos dimensiones pero quise hacerlo como que un poquito más complicado no sé por qué me complicó la vida pero vale la pena y vean aquí y ahí estoy haciendo las otras como que la otra parte y esto lo hice en color plateado entonces bueno fue muy muy tardado y luego este plateado no es como marcador este es más bien como pinta como si fuera pintura entonces tenía que regresar porque en algunas partes como que no veía como que por la luz como que se me quedaban unos lugarcitos blancos tenía que regresar y rellenar entonces sí fue todo un caos pintar con este marcador pinta muy bien pero sí como les digo como es este como si fuera pintura así está un poquito complicado pintar con él y bueno también usé ese para los circulitos en medio usé uno similar pero en dorado y luego los círculos de afuera los hice en aqua como verano y entré con un pasca en negro y no sé por qué hice esos tres triángulos debí dejarlo como estaba o de plano hacer más pero nada más hice esos tres triángulos rellenados y bueno ya después decidí delinear todo en negro y todo esto lo hice con el pasca en negro y 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